bienvenidos a un nuevo episodio del show de patrón mi gente como ustedes están gente buena gente sana gente que la aprende de verdad bendiciones gente hoy estamos con un psicópata de verdad de las redes sociales no podemos hablar mucho aquí se vino hace silencio y escucha lo que el loco va a decir porque hay problemas y ustedes saben que cada vez que ese hombre está ahí sentado es porque hay problemas de verdad así que gente un aplauso el loco toma point es lleno de odio que estoy es alto que me tienen pero tú siempre estás lleno de odio loco toma point es que me ven la cara como de pendejo loco quien ahora te vio la cara de pendejo quien loco hay un par de gente viene aquí más par de gente aquí al show del patrón no no pero primero saluda a tu gente que loca mi gente el show del patrón estamos aquí otra vez tú sabes gracias a dios y el patrón que no se lleva de mi loquera y de mi huevada que yo tengo tú sabes que yo si tengo problemas de verdad no se lleva de mi ya él sabe como soy yo gracias a dios gracias a dios y a las autoridades porque a ti no te han dado de baja de chepa es lo que tú propones no porque tú sabes que la policía tolentina todo el mundo sabe que yo no soy delincuente que yo lo que soy es un joseador tú sabes y hago lo que sea que comía esta mierda tú sabes por el sonido entonces todo el mundo me va a dar banda porque sabe que lo que es conmigo que yo no ando en el que en ese loquera loco y como tú te cuidas en la calle porque me imagino que tú andas asustado cada rato porque sabiendo que que hay mucha gente que por decirlo así te quiere hacer daño cuando viene a ver su mental la gente no te quiere hacer daño a nadie porque te quieren ayudar tú me entiendes no te quieren hacer daño porque los comentarios tú por qué no lees los comentarios oye los haters están solamente en las redes sociales compa llévate de mí los haters están en internet porque si te ven en la calle y tú eres muy famoso fácilmente lo que van a hacer pedirte una foto y eso tú lo sabes en verdad mira yo no sé si tan famoso así para la gente cada vez que yo salgo me piden muchas fotos y va y me preguntan muchas cosas ok pero que yo lo que ando en uber en la calle hoy que estoy de gran alma y estoy llevando el diablo que cogí carro público pero yo actualmente estoy andando en uber y a ti a ti te han frenado en la calle te han asustado si loco y por mi misma casa para que sepa y entonces estoy en para porque a par de comentarios me comentan deja que yo te vaya entrando por la entrada de residencial tal y tal ay madre donde tú mismo vives donde yo vivo como yo saben que yo vivo por ahí en un servicio de inteligencia del diablo está raro eso en realidad y eso es lejos loco porque tú te tiras para acá para el almirante pero tú vienes de lejos compa a como a 3 horas en uber nada más en uber ya tú puedes saber si el loco quiere de verdad el show de patrón si el loco ama este programa le tengo que coger un motorita que me deje donde cojo el carro un carro y del carro el metro y del metro para acá la guagua que la cojo ahí en megacentro y caminar un ratazo a pie es un trote en realidad es un trote en verdad pero creo que DJ Topo te va a decir hoy el loco topo te la dio de nuevo DJ Topo estás frío este hombre me tenía de castigo Topo en verdad mi papá gracias por subirme ahora tú lo que tienes que darme trabajo para que sepas déme trabajo que fue lo que tú hiciste dime para que el loco te subiera de nuevo te enfriaste en realidad te enfriaste no me enfrié en verdad pero un día que me levanté tú sabes como yo me levanto medio loco al contrario otro día y me vi loco sin ninguno loco ese video yo lo hice hace par de días hace par de días pero lo subió ayer ese video yo estaba muy aterriz me llené de odio hice un video loco ya tú sabes le dije de todo a todo el mundo es que hagan lo que ustedes quieran ya yo lo que estoy decidido vamos a matarnos si ustedes quieren pero no tenía como dos días sin dormir en ese video loco aburriado muchacho y por qué que tú no estás durmiendo últimamente porque tú me tiras también de que de que el que está pegado no duerme y eso dónde viene eso loco no pues sabes el cherry dice que el que está pegado no duerme yo digo que el que está pegado no duerme y el que está a virar le luce todo pero en verdad no las preocupaciones lo que tú sabes y la olla pensando dios mío cómo que lo voy a hacer qué es lo que voy a hacer coño estamos en diciembre me cancelan dios mío estamos en diciembre no porque yo sé qué voy a hacer con mi vida sino que qué es lo que voy a hacer para conseguir cuarto que estoy desgranado y no quiero hacerlo malo ni nada nadie me quiere la oportunidad la depresión es la vaina tú sabes y no me dejan ni dormir para que no sepa tienes que pensar bien las cosas y tratar de cada vez que tú vayas a hacer algo hacerlo bien ya porque a la verdad yo siempre te aconsejo con esto tú tienes que dejar soltar eso de estar diciendo de que estos tigres de que tontón tontón 80 que se que si yo que no porque la verdad y que estás metiendo mano con ellos cómo que la verdad la verdad y te lo juro por mi mamá de verdad que lo más sagrado que uno tiene en su vida es la mamá de uno y yo te lo juro por mi mamá que sea mujer me vas a colar de mi tú a mí no de verdad a tu papá dime el que te crió no loco es verdad el que te vio nacer loco topopón el que te vio nacer loco loco a quien a quien le toca hoy que tú le des que tú le hagas reverencia dime háblame qué es lo que hay para hoy ese base que tú mencionaste pero ese es lo que voy a dejar para último tú sabes que cacobló luinicorporán ese tipo es un estafador loco cómo así luinicorporán ese tipo es un charlatán es el luinicorporán no 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 habla así te lo juro de verdad es que yo evito yo tengo conocimiento de personas que son famosas que han ido a su cabina el loco les paga bien resuelve que les paga bien no voy claro loco yo le deposité loco yo he hablado con tatuajes de ahí he hablado con 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 sí pero son a ellos son a ellos tú sabes que se levantan tatuajes esos tigres a tú dices a ti a mí no pero él te invitó yo le deposité más de 1500 dólares a luinicorporán de verdad no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo yo te enseño los 4 si tú quieres ahora mismo yo le deposité más de 1500 dólares a luinicorporán para que me llegue para su cabina ya que él tiene ese programa muerto y no ha llegado ni al millón de views y yo le voy a prometer un millón de views que ustedes saben que yo muevo mucha gente mucho público ustedes lo saben que incluso hasta Ronnie Jiménez me buscó para ganarse los premios Magazine Saboli cuando se los ganó me agradeció por eso está frío Ronnie pero yo te deposité luinicorporán más de 1500 dólares y cuando te lo deposité me vendiste un sueño no que yo te aviso pasaron pasó una semana pasó tres semanas yo te aviso al final me bloqueó entonces mi dinero mis más de 1500 dólares que yo duré más de tres meses guachimaneando sin pegar los ojos para conseguir ese dinero tú sabes que si tú eres consciente por favor tú estás mirando que me estás llevando el diablo y estoy desgranado te estoy raneando si tú eres consciente por favor devuélveme mi dinero o ya que ya yo hice una inversión llévanme a tu programa y ya y sal de mí pero no me engañes así mi hermano así no ¿por qué entonces te da esa motivación de tú hacer esa inversión ¿por qué? no porque tú sabes que el loco lo que anda haciendo de diligencia ok tú sabes que si yo voy a un del Whitney es un programa abatido pero ¿cómo abatido? es un programa abatido es uno de los más pegados ¿qué es pegado? el más pegado es el de Alofoque es el más pegado yo dije uno de los más pegados de R&D no se puede ni comparar ni siquiera al Whitney Corporan con Alofoque es el patrón de patrones de la élite no te te la doy clave es pirante tú me entiendes el Whitney es un más pirante el Whitney no está pegado a nada ok ok tú sabes que nadie ve un programa completo respeto tu opinión nadie ve un programa completo ese tigre ese tigre pero como quiera que sea los dos o tres gatigos que ven el programa quien sabe si yo le llamo la atención a uno de esos anarcos que invierten en el programa de él te está desviando del tema para donde te está yendo dime para donde te está yendo que en algo tú estás hablando suerte esa vaina yo me río mi gente pero en verdad yo lo que estoy lleno de odio para que estén unidas en verdad suerte esa vaina entonces tú inviertes el dinero verdad si que es lo primero que te dice el Whitney Corporan o nunca te llegaste a comunicar con él si no porque yo tengo un número personal desde hace mucho tiempo antes de yo hacerme full viral ok ok porque tú sabes que el motor que me dio topo fue allá en la cabina de la Iba y como ya tenía ese vínculo y su número personal yo decidí tú sabes usar la confianza hablar con él y vaina siempre nos testiábamos yo siempre lo enamoraba y vaina pero no caía que no que no que esos no son mis ideales que esos no son mis ideales no que yo no soy de ahí no que tú sabes agarré pa' me junté ese dinerito tú no te imaginas todo lo que tuve que hacer agarré y le deposité su dinero y ya tú sabes pasaron tres semanas y a la última semana agarré y me bloqueó no me copia ni de coño tú viste que te compré un chí aquí a ti te acuerdas que te compré un chí en tu negocio ok ok fue para tirarle pues coño que lo que me acuerdo y yo no quería hablar de esto en público pero exploté porque cuando yo me veo así en hoy veo que gente que se quedan con mi dinero con mi sudor lo que me llena de odio me indigna en realidad oye lo que tú estás diciendo es muy complicado lo que eso es muy serio tú no puedes acosar a una gente de que te robó un dinero tú sabes sin ser real tú estás hablando en serio loco de que eso yo me hago responsable de todo lo que yo diga quién ha hecho el patrón yo el loco de Bobo la deidad suprema yo literalmente yo cualquier problema lo cual le mande a mí y tú sabes que tú no puedes tener los granos así para tú demandarme una carina mayor porque tú sabes que es la verdad que te estoy diciendo tú me entiendes Luis entonces por favor te hago un llamado aquí ante las cámaras del show del patrón que me está dando la oportunidad para que yo me exprese devuelve mi dinero o llama a tu programa por favor tú me entiendes por si yo me quillo tú sabes lo que yo voy a hacer tú sabes de lo que yo soy capaz que yo he derroteado de la mente que ya yo he hecho de todo me he chulido con mi mierda he hecho de todo tranquilo no te preocupes no te preocupes es lleno de odio si esto es verdad lo que está diciendo lo que tú me pones aquí en esta cabina que está mencionando este fraude por decirlo así lo mejor es que se vayan por la línea por la línea buena y que se se grabe el contenido no, no que se grabe el contenido sino que las cosas se hagan bien y que te devuelva tu dinero que se grabe el contenido si es verdad es verdad porque lo que tú estás diciendo tú puedes caer preso por eso no, que yo me hago responsable porque tú sabes que aquí en el show del patrón yo nunca he hablado de un disparate todo lo que yo he y por qué es que él se ríe él nunca habló de un disparate todo lo que yo he dicho aquí en el show del patrón es verdad y la gente y el público sabe que es verdad que yo miento que yo soy una persona muy seria para que sepa y en otro orden tú sabes quién es DJ Shakira claro el mejor DJ casi de aquí el más psicópata el más introvertido el que más es psicópata el que llega de un palo es mejor DJ Shakira es un charlatán porque ¿cómo un charlatán? sí, porque tú sabes que yo tuve un encuentro con DJ Shakira en la zona colonial eso fue después que yo hice el contenido de Melvin y Tom Tom tú sabes y él tú sabes me preguntó coño es que el doctor me escribió hola manito ¿cómo tú estás? y mira y es verdad que tú tienes sida tú sabes está raro eso no, no, esto es contenido tú sabes y tú hablaste de verdad como un maricón sí, de verdad de verdad fuimos entrando en confianza en confianza tú sabes nos citamos ahí en la zona colonial y ahí nos comimos un helado un heladisto y ahí pasamos a su penthouse que él tiene ahí en la 27 con Nacaona tú sabes tuvimos tú sabes relaciones que eso es algo íntimo pero que entonces pasó un problema ¿qué pasó? yo le estaba guardando y vaina entonces él me dijo tú me puedes lo voy a decir más moderado de lo que yo pueda no, nada más a la señal tú me puedes practicar es oral y yo le dije coño está bien y se lo practiqué porque dime tú eres loco de lo que tiene diligencia y tú sabes que DJ Shakira tiene su sonido y vaina ok no se conformó con eso el charlatán tú no sabes que agarró nosotros no estamos bebiendo una cerveza república y yo no sé qué fue lo que le echó a la cerveza república no sé qué patrilla que fue agarró y cuando me dio un trago dos tragos tres tragos al tercer trago caí cuando me desperté muchachos desperté con un dolor ahí atrás y cuando me reviso sangrando abusó de mí DJ Shakira para que sepa cuando yo me despierto lo encuentro en la cocina tú sabes y el mori qué fue lo que pasó y qué fue lo que pasó y él me dijo dije no tranquilo more todo está bien todo saldrá bien tranquilo pa y agarró y me dio 500 dólares y dije que eso pero que coño abusada si no DJ Shakira no si no mi hermano mira ahora ahora es un bode porque ahora me ha gustado lo que hicimos y ahora tú me bloqueaste estás de internet y todos los lados entonces dime qué yo voy a hacer con estas ganas de estar contigo otra vez DJ Shakira dime así no se puede mi hermano así no se puede pero no debiste coger los cuartos entonces no no porque yo se los cogí porque dime tú sabes que que parte de ese dinero también yo lo usé para depositárselo a lo inincorporado tú sabes entonces es un bobo mira él se queda mirándome es raro pero es que él sabe que todo el mundo sabe que es verdad todo lo que yo estoy diciendo oye no lo que me cura es que tú oye si esto es mentira porque si esto es mentira de verdad es que no puede ser mentira tú eres un duro hablando mentira al que darle su banda no loco si es mentira no mira te lo juro como tú saliste caminando tú pudiste salir caminando que estaba sangrando chacho mire yo no sé para qué él usa cote si él tiene dos granazos yo no sé para qué él usa cote pero yo tuve hasta que coger un cote de eso y ponérmelo ahí amarrámelo jefe tú sabes para poder llegar a mi casa tuvo que irme hasta en Uber y de todo para que sepa y de ellas para que no aguantaba el dolor que el Uber decía mire que fue a usted como que le dieron tú sabes y yo con vergüenza para que sepa una vergüenza tiene que revisarte loco tu papón entonces está oficiado de Shakira estoy oficiado en verdad y quiero que se repita la ocasión DJ Shakira por favor quiero que se repita ya tú no me tienes que dar ni uno ya DJ Shakira no me de ni uno ya esto es por amor por gusto en verdad me gustó lo que me hiciste en verdad para que sepa por ti yo soy capaz de declararme aunque ya yo me declaré pero ya literalmente ya de nuevo se va a declarar de nuevo de nuevo públicamente en verdad por Shakira por ti él lo está haciendo Shakira tírale el hombre Shakira cambió el número de teléfono tírale por favor desbloquéame por favor tú tienes mi número desbloquéame por favor diablo loco tú eres un caso no loco mire y tú sabes en otro orden tú sabes que Tontón 80 es un charlatán oíste qué pasó con Tontón 80 tú sabes respeto al loco el loco en realidad se merece su respeto sí no porque tú sabes que eso entre él y yo tú sabes que entre dos parejas tú sabes solo recuerda que no cabe el odio entre dos amigos que un día fueron novios tú sabes entre él y yo no cabe mira tú sabes que él en la entrevista que yo hice con Bonitillo TV él habló mal de mí lo llamamos tú sabes se llenó de odio ah te dijo la vaina esa de que no me llames sí pero sin embargo si tú quieres te enseño los cátures y te enseño los datos que agarró me tiró y me agregó y tú no sabes cómo me están catuzando el hombre cómo loco te voy te voy a pegar pero necesito tu ayuda necesito que hagamos unos videos por OnlyFans vi los videos cuando tenía tatuajes por ahí y me dio envidia quiero hacer unos videos de OnlyFans contigo con tono 80 charlatán tono 80 no de verdad no por quien tú quieres que yo te lo jure para que tú hagas que es verdad lo que yo te estoy diciendo te lo juro por mi mamá por mi tía por quien sea para que tú hagas que no yo no creo ese no creo ese es verdad tono 80 amigo mío deja de estar sacándome que yo no voy a hacer ningunos videos para OnlyFans contigo teniendo relaciones porque porque tú hablas de muy mal de mí tú eres un rastrero asqueroso entonces es que tú lo jodes mucho loco tú lo jodes mucho yo lo jodo mucho porque él sabe que eso es amor amor del cual claro porque tú sabes que es amor todo el mundo sabe la trayectoria mía de tono 80 todo el mundo sabe lo que ha pasado todo el mundo lo sabe ellos lo saben no hables mal de tono tú eres una gente buena gente sana no porque no es mal si no yo te estoy me estoy diciendo la verdad ok de verdad te lo juro de verdad lo que tú dices entonces tontón suéltame en onda con eso cuando termine la entrevista te voy a agarrar y te voy a bloquear por charlatán y rastrero que eres a mí no me estoy ofreciendo vaina que ya yo estoy pegado no me estoy ofreciendo que me voy a pegar que ya yo estoy pegado deje su loquera conmigo suéltame en banda pero y si él te llama para querer un contenido tú no vas no yo no voy a ir ¿por qué? porque él lo que ahora está oficiado de mí quiere hacer el contenido obligado ahora es él que quiere el contenido es obligado que quiere hacerlo conmigo por el fan y quedándome entonces para irse viral para medir puño con tatuaje para medir fuerza pero que no así no se puede yo no creo eso sea original tontón ya porque tatuaje está en un video con OnlyFans ya usted quiere sea original si usted quiere un video hágalo con su mujer conmigo no lo va a hacer eso de tatuaje ustedes saben que eso es otra historia tatuaje ya no no lo podemos mencionar en eso no porque yo no estoy mencionando si no fue tontón que me lo mencionó por eso que yo no estoy mencionando pero tatuaje sabe que es mi papá no tatuaje otra rama olvídate de tatuaje no menciona tatuaje tatuaje es un jerarca no es verdad si el de los míos personales si tatuaje me dice ahora mismo le corto un poco y me voy a dejar los pantalones porque no mames así me traigo abajo y se lo mando también no pero que tú metas tatuaje en esto porque es de lo mío pero que tatuaje no es de ahí no yo sé que no es de ahí pero en caso de de que hay un desliz un día y él quiera yo le practico el sexo de él porque es de lo mío y le tengo mucho respeto lo quiero tengo mucho cariño pero tontón 80 con tontón 80 no hay nada no hay mamá para tontón 80 para que tenga una idea y así que lo respetas si hay un deslizo así que tú respetas a tatuaje no porque de lo mío en verdad claro porque esa es mi manera que yo tengo de agradecerle a una persona tú sabes yo agarro el patículo de una vez papá y me bajo ahí y lo hago feliz chame que tú tan bueno como tatuaje tú mencionándolo es un poco tan sucio como este este es el caliche que estamos creando este es el caliche que lo da sal este es el caliche que hay aquí montado y qué hay para Melvin qué hay para Melvin no lo quería ni mencionar pero lo menciono menciono a Melvin amigo tuyo amigo mío tú estás loco tú estás un amigo a Melvin mira loco tú sabes que mami Jordan en días anteriores me había pegado un dinero me dio un adelanto y me ofreció para que yo le dé par de palo a Melvin TV y yo no lo acepté eso es mentira es que mami Jordan no te va a mandar eso yo también conozco a mami Jordan tú no viste un cáture que subió DJ Topo hace par de meses antes de Melvin ¿y qué hizo con el cáture? ¿qué hizo? porque yo le dije mi papá bórrelo bórrelo mi papá eso fue mami Jordan que me dijo vamos a con mami Jordan no por la cosa clara no de verdad de verdad fuera el corto te lo juro te lo juro de verdad por tu mamá ¿verdad? por tu mamá me lo va a jurar por mi mamá que se muera entonces Melvin te salvaste que yo no acaté la orden de mami Jordan agarré y te di par de palos heavy tú te salvaste Melvin conmigo pero tú sabes que tú lo que eres un sucio rastral un pájaro sidoso tú lo sabes aunque tú hayas cambiado de DJ Topo para los focus y yo que te puedo repetir un chismán cambia lo del SIDA que no es SIDA ok no es SIDA no es SIDA pero cuídalo ahí pero que fue DJ Topo por mío que dijo no 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 pero cuídalo ahí que el hombre que el hombre está bien tú sabes tú le puedes dar por otro lado pero no le dé un golpe bajo que eso está mal él no es de ahí porque en verdad no son palabras mías son palabras de DJ Topo son palabras como Jordan y de gente duro tú sabes que son ellos si ellos son que lo dicen tú sabes yo estoy repitiendo lo que ellos están diciendo y es verdad porque DJ Topo en un charlatán él no se va a poner de que como yo tú me entiendes ok si él dice algo es que creerle por algo es tú sabes que si a los focus le dio la oportunidad es porque él es una persona muy dadivosa una persona buena ahora los tiempos cambian porque antes yo venía a acabar los focus que ahora lo tienen atreciendo pero en verdad hay que darle su banda y buscar un patrón ¿qué hago? me lo voy a tirar en contra no me voy a dejar morir la verdad hay que decir es que no hay no hay ninguna justificación para que tú te pongas a hablar mal de a los focus no hay no hay justificación claro a los focus está tranquilo ahora mismo está haciendo cosas de gente buena gente sana está yéndose por sus ramas y está haciendo número uno siempre loco está haciendo un buen trabajo así que hay que respetarlo hay que respetarlo y dime a ver lo que tú te pones ¿qué más tenemos? dime no loco dime ya que ya estoy alto ya me quiero ir a Tolentino lo respeto tú sabes pero ya bro loco tú no podías llevarte de mí loco me hiciste un daño cabrón oye después que él quiere que tú lo subas oye que tú le hagas ese favor de él dice viral él no quiere ahora oye ¿para qué hizo el video entonces? es que tú sabes que yo soy loco Tolentino yo soy una persona que tengo problemas mentales hermano ¿cómo tú se llevas de mí? por eso porque te subió para que tenga más problemas te cancelan el trabajo ahora estoy comiendo mierda literalmente bro estás llevando el diablo bro si no es por 10 el chale patrón el loco yo estuviera en una soga llévate de mí que yo me levanto el bistrario en verdad el tiempo de Dios es perfecto tú no sabes lo que Dios te ponga en tu camino ahora el tiempo de Dios es perfecto si las cosas pasaron así fue porque Dios quiso que pasen así así que ten fe que lo tuyo va a llegar es positivo que le di al loco sin que tú me pagues ni nada y en verdad me cerró la puerta por un lado pero me abrió la puerta por un par de programas por un par de bar sí vi que está viral en las redes ¿cómo que se llama la plataforma? chiste de TV chiste de TV muy duro muy duro están haciendo un trabajo durísimo lo que es la gente me gustó me gustó eso que hicieron contigo muy duro loco así que gente ya ustedes saben gente buena gente sana no olviden de suscribirse al canal activen las notificaciones este es el show del patrón sígueme en todas mis redes sociales estamos en Instagram TikTok Facebook Twitter estamos donde tú quieras usted quiere ver el show del patrón y te va a aparecer estos psicópatas que están aquí hacemos lo detrás de cámara también del edificio rojo lo duro los videos que están haciendo están quedando psicópatas ¿por qué tú no te tiras para allá? te voy a tirar un día para allá no pero dale para allá detrás de cámara fácilmente loco esto sale bailando en el detrás de cámara pero yo puedo ir porque yo lo que no quiero es que sujeto y yo se tirenme a gajar y me entran a palo tú sabes que ya sujeto me amenazó de muerte y como tú sabes que sujeto va a estar allá tú no sabes que sujeto va a estar allá porque tú sabes que yo tengo problemas con gente dura entonces fácilmente me agarran a lo foco ese es el miedo mío que me agarren él tiene miedo y me den una salsa no tengas miedo que no te van a dar gol pero que esa gente no corren así para el próximo detrás de cámara yo voy a ver si el audio existe en internet de verdad claro yo me voy a presentar en a lo foco para el próximo detrás de cámara si yo veo que es todo frío ya yo sé que ya el audio existe en internet de verdad demuestro tú vas a ver tú vas a ver todo va a salir bien así que gente ya ustedes saben activo con el show del patrón todo va arichto también ahí me diga la